Dice Si tu no es rebatón Tengo un par de guachas que vacilan todo el poin Acamo de una rama de más apadrino Contala a vos como quiera Yo se ve muy bien como soy, como soy Entra para bailar como siempre Yo acá no, con la Nike, con la jarra en la mano Con la visera de cortado, con un rap de flana NANI Tu no es rebatón, le di pa' de piña por pasarse de bocón Le pedí mano a mano y el gato se recagó En mi barrio tamal ritmo Empunga siempre el pitolón El alijo pa' los giles, me giro a bailar con En el bajo mundo no compramos con los giles Nino, vos andas re atrevido A vos no te Te Nino, a vos no te requiere bajar Y también se ve que quiere matar Toda la turra pa'l VIP Que todo no te haga el pelo así se regí No te haga el pelo así se regí Toma Shandang con Spear Es la mama L-C-U-L-L-A Para mí Es la mama L-C-U-L-L-O Para mí Yo con los giles no compro ni ahí Soy del bajo mundo con los giles no compro ni ahí Los 4'20 no No te tiro ni un berretín con los giles Ni caída no En el bajo mundo en el batulón, pues caigo al barrio no puede quemar un buen don Llego el B El verano las turras tan ricos con el minchero y la tenga colada Ella mama L-C-U-L-L-O No le importa nada sale de gira El viernes y vuelve una luna remamada Saca el flash, los ojo chino es relajado Yo en el boliche gastando cash Los fantomas cierre y galandeados Si no echas con signo, bota pa' tu gato Controlaba una torre atrevido y mala educa Vamos a tomar, vamos a fumar Que esta noche se va a picar Jugando el efectivo, va a caer en el boliche Buen lo mío Usa la viscera corte atrevido Nosotros estamos comprando lo que no se vende Y nena, vos vas a ser mía Si querés te podés quedar conmigo Hasta el otro día Trae un champán Le vamos a dar a tu bacha Se va a ganar Y se pudre el baile Todo lo turro La mano arriba Yo quiero una turra que me baile Y me paro la gorra No hay problema Una rocha me dijo que le gustan to' mi tema Se llama mi... Si... Una rocha me dijo que le gustan to' mi tema Y encima pa' colmar la hija de puta Está re buena El vino se ve re gente que La baila hasta tu abuela Y no la corran de nada Se dice que son chorros No hables giladas Mi bandeja se la re... Se la rebanca Y la tuya está re quebrada Ustedes no son chorros Son mante colmi De esa guachapena La vi me enamoro Se... Se... Puse el moño como todos Se puse el moño como toda su bandeja Ustedes no son chorros Son ratra vieja Vos me encant... Vos me encantan Y la otra son medio pelo Esa torrita Tiene todo lo que a mí me encanta El que rompe pero lo par다ñe Sabes que no sabes que te recabo una pala Por un chico de madre Ja, ja, ja Yanni, no aguanta ti Asusté pa' 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 Asusté pa'